1, 2, 3, 4, 5... ¡Aventura verde! Winter, ¿puedes decir 5? En realidad, he querido programar una cita para hablar con usted. Winter está atrasada en casi todas las materias, excepto en arte. Supongo que ya me esperaba esto. Ah, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no dejamos de fijarnos en lo que está roto y empezamos a averiguar en qué soy buena? Quizá entonces deje de ser una perdedora. ¡Ya basta! De verdad está loca. ¿Ella hizo qué? Sí, te lo juro. Yo solo... Necesito tu apoyo, mamá. Una lección de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!